Vamos a tomar contacto con el móvil, que está Lissandra lamentablemente con este tema del día que es el aumento de la NAFTA. Un aumentito más. Ya está ahí en la estación de servicio, ya fue a chequear si el cartel está bien puesto. Si ya cambiaron, si ya están actualizados los valores. ¿Está todo bien ahí Lissandra o no? Hola Lichu, buen día. ¿Cómo andan? Buen día, buen jueves. Así queríamos arrancar con la noticia del día, obviamente, aquí en una de las estaciones de YPF de la ciudad de Paraná. Y sí, para esto no hay demoras, para actualizar los precios, para actualizar la pizarra, no hay fallas. Aquí está la actualización, aquí están los precios actualizados. Decíamos que aumentaron los combustibles entre un 6 y un 8%. Las NAFTA, el gasoil también, los distintos tipos. Y así quedan. Allí está detrás la NAFTA Super, que se fue a 161 pesos con 40 centavos. Sigo por la Infinia, 197 con 60. Diesel 500, 183 con 90. Infinia Diesel 246 con 60. Consulté aquí a los playeros cuánto estaba la Super antes. Alrededor de 150 pesos al litro. Es decir que se fue 11 pesos arriba. El combustible en el caso de gasoil se fue unos 20 pesos arriba porque estaba más o menos 162, 163 pesos. Así que bueno, es una moneda importante el incremento. Es un pesito más que hay que tener en cuenta por litro. Ahora se va a trasladar todo a los alimentos, porque claro, si el transporte de las cosas es una de las cosas que influye directamente en el precio final. Cuando aumenta la NAFTA, aumenta todo. Claro, es lo que siempre decimos. Uno ve acá el combustible, el aumento del combustible, que lo que han explicado, el argumento que han dicho, es que los distintos componentes que inciden, los impuestos y demás que integran el precio del combustible, bueno, han aumentado. Y es por eso que, por ende, tienen que aumentar el precio del litro del combustible en sí. Pero como ustedes dicen, si aumenta el combustible, aumentan otros rubros también que dependen de, por ejemplo, el transporte. Lo decían ustedes, el rubro de los alimentos, bueno, todo. El colectivo también en su momento aumentaba por el tema del combustible, los remises. Todo incide, digamos, en este pequeño y no tan pequeño aumento. Es bastante, 11 pesos y 20 pesos. Sí, además estamos hablando del quinto aumento en el año, digamos, ¿no? No tuvimos cinco aumentos salariales, la mayoría de los trabajadores. Sí hay cinco aumentos en el combustible, ¿no? O sea, creo que el salario sigue siendo casi prácticamente el mismo y hay que afrontar todo el tiempo los aumentos que llegan de todos lados, ¿no? Del combustible, del alimento, de la ropa. Entonces se hace un poquito complicado el día a día para los argentinos. Entiendo que incluso en las próximas horas también iban a anunciar un aumento del GNC. O sea, que no solamente aumenta la nafta y el gasoil, sino también el gas, ¿no? Para los autos o los automóviles que son a gas. Eso les iba a decir, hoy hablamos de YPF, eso por un lado. Quizás las otras petroleras, las otras marcas también, en las próximas horas incrementen sus combustibles. Y a su vez lo que vos decís, Susana, también. Siempre que aumenta la nafta, generalmente el incremento, luego de unas horas, va atado al incremento del GNC. No en la misma dimensión, digamos, porque siempre el GNC resulta un poquito más económico, pero también aumenta. Así que, bueno, el impacto económico llega para todos. Lo que yo les iba a decir un poco con lo que se escucha de la gente, digamos. La gente igualmente tiene que seguir cargando. Esto lo hemos escuchado de las opiniones o por ahí de los testimonios. Entonces, sí por ahí se va optando en otras modalidades. Digo, si por ahí hay opciones de ahorrar o de no utilizar el vehículo para ciertas comodidades, bueno, hay ciertos ahorritos que se van implementando, digamos. Claro. Y sí, tal cual. El que puede dejar el auto en la casa, está buenísimo. Pero la mayoría de la gente tiene que... Y sí. Sí, digo, es horrible naturalizarlo porque la verdad que es... Te influye en la calidad de vida y en el día a día. Pensar que tenés que dejar el auto en tu casa porque no podés pagar el combustible para poder ir a trabajar, ni siquiera para hacerte un viaje. Digo, es realmente horrible lo que estamos planteando. Pero lamentablemente lo que sucede también. Bueno, pero es lo que le pasa a la gente. Claro, por eso. El que tiene una motito en la casa no usa el auto para el trabajo. Viene en moto. Claro. Excepto que esté lloviendo. Sí, sí, ya se van cambiando los medios de transporte también. Tal cual. Si el servicio de transporte... Sí, es lamentable porque uno va dejando su propia comodidad por el tema de lo económico, digamos. Exactamente. Ese es el problema, ¿no? El problema es que no es que nos encanta utilizar otra cosa, sino que no nos dejan alternativas. Bueno, Lisandra... Totalmente. Se ve mucho el monopatín eléctrico, la moto eléctrica. ¿Estás viendo mucho ese tipo de vehículos también? Cada vez más. Mucha bici, ni hablar. Sí, tal cual. Igual en el verano ir a trabajar en bicicleta. Te la regalo, ¿eh? Es complicado. Con la subida que tiene Paraná. Dios mío. Sabés cómo llegás al trabajo, ¿no? Está horrible. Bueno, Lisandra, gracias por el reflejo, digamos, del tema del día. En un rato seguramente vamos a volver desde otro punto de la ciudad de Paraná. Le metiste color también a la mañana. Nosotras estamos acá con Paola diciendo que nos animamos a los colores. Vemos que también estás... Bueno, sí, yo le metí azul. Azul y naranja. Azul y naranja. Porque este amor es azul. Y naranja, sí. Bien arriba, bien arriba, ¿eh? Claro, claro. Y ahora... Arriba a noviembre. Está el día... El día está hermoso también. Más allá de la noticia que es un poquito bajón. Pero bueno, hay que decir que el día está re lindo. Hoy está re para picnic, ¿eh? Implementamos el medio de transporte de la bici. No gastamos demasiado. Hacemos un poquito de actividad, nos movemos un poco y disfrutamos este día que está espectacular. Bueno. Esa es la actitud. ¿Con qué camarógrafo estás trabajando en la mañana? Con Mariano Toffolini, que le digo, qué reloj hermoso. Porque me dice, empecé el gimnasio, estoy activo. Con un mes. Ah, sí, tiene lindo reloj. Sí, hermoso. Que lo muestre, a ver qué reloj tiene. Porque dice que lo muestres al reloj. Claro. No, dice que es privado. No quiere. ¡Ay, bueno! Porque dice que tiene que medir los tiempos. Ahí se enojó, Susana. Medir los tiempos, medir los tiempos de los ejercicios. Anótalo en el cuaderno. Está bien, listo. Buenísimo. Decile que vaya tomando el tiempo que le queda ahí en la calle. Que vuelva al canal. No, no, no. Que vayas tomando el tiempo que te queda acá en la calle. Pasá por administración, querido. Pues tiene que volver ahí, ¿no? No, no, no. Que lo queremos ver acá, el reloj, personalmente. Por eso. Ahí está. Mirá cómo te lo muestra. Mirá cómo te lo muestra. Ahí está. Buenísimo, listo. Nos vemos, chicos. Hacia el topo. Buena mañana, excelente. Mariano, que andó por las calles de Mendoza. Claro, por el cerro. Estuvo ahí recorriendo absolutamente todo el estadio Malvinas, Argentina. Mirá cómo volvió de entusiasmado que empezó el gimnasio. Te das cuenta. Te hizo bien el viaje. Te das cuenta. Cambiar de aire es así. Te renueva las energías. Bueno.